Hola chicos, bienvenidos al canal de Meku VLC y estamos aquí una vez más para empezar un nuevo juego Como vais a ver en pantalla es un juego de terror, es un juego que se llama Monstrum, ¿vale? Después de haber acabado Colad, después de haber acabado Portal y de no tener más que una serie en el canal Como es Amnesia de momento, he decidido empezar este juego y otro que seguramente lo veáis también Vais a ver estos dos juegos hoy, más el de Amnesia, va a ser una especie de tres vídeos hoy por algo especial, ¿vale? Porque me apetece El juego en sí está muy, muy bien hecho, me gusta muchísimo Lo he visto mucho a youtubers, lo que pasa es que no sé la temática de qué va Creo que solo lo único que tienes que hacer es escapar del barco, del barco en el que estás Estás en un barco y tienes que buscar las partes correctas para salir de él Bueno, he estado jugando un poquito para ver cómo era Y me ha gustado bastante, la verdad ¿Qué queréis que os diga? La nota esta ya la he leído, no dice nada malo No dice nada malo, no, dice simplemente que han experimentado con dos sujetos Uno le ha crecido los músculos mucho y el otro, pues el cerebro, la actividad cerebral ha sido muy alta Este fusible lo he cogido porque pensaba que estaba grabando Pero bueno, lo he cogido, pero no sé qué hago con él Pues bueno, y aquí, por aquí No sé si había algo Un mechero Ese sonido no ha sonado No ha sonado cuando estaba yo, eh Cuando estaba yo antes de que pensaba que estaba grabando Vale, aquí hay nada Aquí hay puta mierda Vale, anda Si podía encender la luz Use a torch to search the room Ok Para agacharse, control, ¿vale? Es un control muy básico Te acercas al sitio donde quieres esconderte Y ya está Para, pues, desconder O mostrarte, mejor dicho No, 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 esconderte, ¿sabes? Vale, va a salir la puerta Eh, hola Mantén, eh, left shift Eh, para correr Pero no quiero correr No He encendido, he encendido Vale Un bote Que no sé qué narices es Bueno, tengo un bote ¿Alguien quiere un bote? Esto es para esconderse, creo Sí, efectivamente Vale, los capítulos van a durar Unos 20 minutos, más o menos Porque tengo previsto grabar más capítulos del juego Tengo unos pelos Y eso que me lo he lavado Me acabo de lavar ahora Son las 9 de la mañana Y me acabo de levantar Deck 5 Aquí he venido Deck 5 Vale, os cuento eso ¿Qué es? ¿Vale? Voy a quedarme un poquito aquí Un minuto mientras os cuento Vale, son cámaras Las cámaras lo que hacen es Que te encuentran Y hacen que los monstruos Te encuentren más fácilmente Ya saben que estoy en esta planta Error mío Por no haberme escondido antes Tampoco me acordaba de ese detalle ¡Uah! El juego no sé si está en Steam gratis O comprándolo Yo lo compré, creo En día de rebajas Este que hace En Steam, ¿no? No sé Las ofertas que hace No sé si salir, tío O qué hacer Ese es el bicho que viene ¿Entrará esa puerta? Tengo mi duda Lo estoy escuchando Te escucho Perra Estás enfrente de mí ahora Gracias 5.1 ¿What? ¿Qué ha sido eso? Vale, cuando haya cámaras Podemos ponerle trampas A las cámaras también Es algo que han implementado Ahora nuevo Y eso se agradece La verdad Ay, lo veis El mortaño No me mire Mira el otro Eso, eso, eso Ahí, ahí Muy bien Tab No voy a apretar el tab Mientras esté este bicho por aquí Este parece ser el monstruo El sujeto 1 Que le crecen los músculos Y se va corriendo Se vaya todo emocionado ¿Dónde estoy? ¿Qué jodido sitio es este? Necesito encontrar camino Para salir de aquí Lo antes posible Y es el objetivo del juego Básicamente Es que, claro ¿Sabes el problema de este juego? ¿Cuál es? Que hay muchos pisos Entonces, a lo mejor Puede estar encima tuya Pero tú lo escuchas Como que está por la zona Y te jode bastante ¿Veis? Ahora mismo yo creo que está arriba Nota Ay, no quiero leerlas Bueno, los dejo un poquito Para que las leáis Me cago en tu puta vida Monstruo de mierda La cinta Con esta cinta Lo que podemos hacer es Creo Tapar cámaras Mira que tengo una cinta Te reviento con la cinta, tío Como aparezcas por aquí Te reviento No, no, en verdad No, en verdad Me peta el ojete De mala manera Pero Estamos en la cubierta Del barco, vale No sé si ir hacia abajo O investigar primero Las cámaras En la cámara Una cámara menos Continua Vamos a entrar aquí Vamos a ir cogiendo Todo lo que podamos ¿Por qué no? Esto que nada dices es Lo quiero Me interesa Lo quiero No puedo coger Vale Camitas Un sitio muy Japonés Demasiado Una silla Que se mueve Se mueve Al son De la música Vale Vamos a la cocina Anda Que lo puedo bloquear Hostia Entonces ¿Cómo entra el bicho? Tira la puerta Abajo Ya sé que tengo un raza Y lo sé Por eso me va a echar El pelo un poco Hacia abajo Creo que viene Me queda cinta De carrocero De esta Duque tape ¿Sí? Me queda Puedo combinar También creo Puedo hacer Como crafteos Para que no sepa Que me han dado Es más sable Esto para beber No sé Sinceramente no lo sé Cuando vea Que el ruido se va Ir a la cocina A ver ¿Qué narices es? Se ha ido por allá Se está alejando Sí ¿Cómo la opción De poder bloquear La puerta? Así ¿Qué es el fusible Este de mierda Que he cogido antes? Seguro que es importante Seguro Creo que hay más monstruos La verdad No Prefiero verlo Eso es Una menos Vamos a poco a poco Viendo ¿Qué narices hay? 11.45 Fue la silla ¿Mira? Mayo de 1977 Estamos en el 77 Esto es un altavoz Para avisar a los marineritos No me siento seguro Sinceramente Nada seguro Ahora sí Cuando echas el pestillo Es como que te sientes Guau Estoy aliviado A ver ¿Por qué hay tantas jarras de estas? Se la han parado A ver Espérate Vamos a probar una cosa ¿Qué digo yo? ¿Será para eso? Efectivamente Pero no sé ¿Por qué no puedo coger eso? Costaría saber esto Cómo se coge Si alguien lo sabe Que me lo diga ¿Vale? Wash your hands Lava tus manos Hay mucha gente guarra Que no se lava las manos Cuando sale del baño Hombres y mujeres Hay de todo Creo que debería ir Con la linterna ¿Hola? ¿Hola? Lo habéis visto, ¿no? El monstruo Estaba en la cubierta Vamos a ir a la cubierta A investigar un poco Porque ya que estamos En la parte de arriba De lo Cuando lo escuche Que se va para allá No vengas No vengas No vengas querido No vengas Si va un poco lento el PC Creo que es porque Está renderizando ¿Vale? Si veis que tiene Movimientos así Muy Bruscos Ya no solo A ver Ya no solo bruscos Si no Se ha ido ¿Cómo cojones Puedo entrar aquí? Nuevo Objetivo Uf, vale Ah ¿Fusible? Cojones No puedo bloquear esta puerta Muy bien Muy bien Oh Alambres Anda Mira De aquí nos Podemos ver todo Vale Vale Se puede coger todo Pero yo os voy a dar Un pedazo subnormal ¿Esto qué narices es? Gloustick Un palito de luz Vale Aquí es donde me vigilaban Puede ser Espera La sala esta de aquí abajo ¿No es esta? ¿Para que lo estoy mirando? No Mi palito Y esto no sé para qué servirá Ya lo veremos en un futuro ¿Por qué no? Una 0023 Parece que se ha congelado En el tiempo Las cámaras Un disco Un disco Un disco de perales No me ha aclarado con los controles todavía Me parecen un tanto trambólicos Vale Por aquí ha salido No sé dónde cojones Estoy yendo Pero parece ser otro sitio Divertido Para el helicóptero ¿Y qué le pasa al helicóptero? Vamos a ir por la otra parte del barco A ver qué hay Están diciendo que si quiero jugar Por Steam A ver Por aquí hay más para esconderse Aquí está el otro monstruo Creo yo Parece que era un barco de carga ¿No? Hay un barco chino De estos que traen Los productos de Aliexpress Hola ¿Qué hace? ¿Ya está? Bueno Pues eso es todo lo que hemos hecho Señores Girar una válvula De a la luz Moreno Vale Aquí no hay luz ¿Puedo bebérmela? Esto es para hacer ruido ¿Y esto qué es? Sí No Egg timer O sea Un cronómetro Hostia Qué guapo Esto A ver No No Apaga la luz Apaga la luz Qué narices he hecho Por Dios Vale Es el mismo bicho No, tío No rompas mi No quería Era mi amante Tú lo has destrozado Mira al otro A mí no me mires Me encanta eso encender la luz Y que el tío no se entera O el monstruo este ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Ya ha destrozado la puerta? Vale ¿Y cómo cojones ha venido tan rápido desde la otra parte? ¿Cuántos hay? ¿Uno? ¿Dos? Joder, puto grano, tío ¿En serio? Me lo he quitado Quitarse un grano en directo Bueno, en directo En 2.0 Va a llevar esto Que me parece útil Jamás no poder No Me la has roto Te odio Monstruo Eras mi amigo Y ya no lo eres Se ha ido para allá Ha girado para allá Mierda Yo no puedo girar por aquí No Cantemos todos una canción Por el monstruo que está por aquí Lo tenemos todos Uff Hay un montón de salas para Investigar Y no hay luz Pero sí que hay una taza Y esto parece una prensa ¿Qué es esto? Within kit ¿Qué narices? Un soldador Creo que esto lo entiendo A ver si podemos completar esta misión ¿Vale? Creo que tengo que cortar los cables del helicóptero Puede ser O atacar al monstruo con esto Podría ser también Estaría muy bien ¿Por dónde narices he venido? Vale Pues para arriba Está todo reventado El compañero No puedo cortarlo con esto ¡Me cago en! ¡Au! ¡Hostia! ¡Qué susto me ha pegado la mano, tío! Bueno, no me voy a gastar el kit Mmm, caquita Hay caquita en el vaso Odio los pasos En serio Me pone muy nervioso Para el 2016 Creo que lo sabéis Porque lo dije ya Lo comenté en el top 10 Para mí De los juegos Que nos Esperan por venir Está el Outlast El Outlast 2 ¡Sí, señores! Vamos a poder disfrutar de más terror De... De mal... De la mano de... Red... Redbar... No Amnesia Me cago en la puta No lo he hecho apuesta ¡Uh! ¿Es Redbarrel la creadora de Amnesia? ¿O... No Eso es de Soma Y de... Y de... Y de... O sea, de... Perdón ¿De Udlas? ¿De Udlas era...? No acuerdo el nombre de la crea... De la desarrolladora Ya lo diré en algún vídeo Creo que está un poco cabreado Que se vaya para la izquierda Así me deja investigar para la derecha Va Venga Y se va para allá Y se va para allá, tío ¿Es para matarlo o no? Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar... Lo vamos a ir dejando por aquí Por este mismo sitio Donde estamos ahora mismo Eh... ¿Me da la opción de guardar? Esperemos que sí, ¿vale? Eh... Y nada Espero que os guste este juego Porque lo voy a jugar Y a intentar pasármelo Es un juego que no sé qué cojones hay que hacer Solo sé que hay que escapar en el helicóptero Y ahora vamos a pasar a... A ver... Vamos a ver pasar a nuestro colega Desfile de monstruos Ya verás 3, 2, 1 Por ahí está Feliz Feliz Por un momento pensaba que... Que era la puerta mía Bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que os guste este juego Y si os gusta ya sabéis Like, fam O comentad Lo que queráis Eh... Voy a seguir grabando otro tipo de juegos Y los tendréis en el canal próximamente Espero que os guste Un saludo Y hasta la próxima, chavales